noventa y ocho punto cinco mix ochenta noventas y más XHQK FM transmitiendo desde Venustiano Carranza cuatrocientos sesenta Colonia Centro San Luis Potosí San Luis Potosí con treinta mil watts de potencia noventa y ocho punto cinco mix ochenta noventas y más la estación de Grupo Acer conectando a millones